¿Quieres comer las zapas de tazas? Para divirgarles su emoción La disfrucción Vamos a comer En estas vacaciones La mejor opción para tu diversión Es Bosque Mágico Coca-Cola Ven y descubre la zona broncero Y acelera tus emociones con los nuevos Coca Acierro todos los días De lunes a domingo Bosque Mágico Coca-Cola